La vida me empezó a cambiar, de noche que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa sigue así Chocó mis sostenibilidades, y mi pena me dio sed Pensé no te darías un niño, pero que le voy a hacer Eso que andaba buscando, el doctor recominando Te vi que estaba cenando, oh, oh Desde que me estaba quejando, no sé qué estaba pensando Voy pateando, voy pateando, oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo hice recto y me lo sé, me enamoré Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Y me enamoré Se levantamos, un mojito, dos deditos Mira qué ojito, me quito Me quedo con otro rodito Digo yo tendría 10 hijos Empecemos por un par Solamente te digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Esto que me está proponiendo Oh, oh, oh Nos vamos dentro del mundo Todo el mundo va resonando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo hice recto y me lo sé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Vivo hasta que me cansé Hasta que me cansé Y bailé, me enamoré Se levantamos, un mojito, dos mojitos Mira qué ojito, me quito Me quedo otro rodito Nunca creí que fuera así Como te fijas en mí No lo menos, yo me pensé Este es para mí o para nadie 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 Me enamoré, me enamoré Lo hice recto y me cansé Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Y bailé, me enamoré Se levantamos, un mojito, dos mojitos Mira qué ojito y bonito Me quedo otro rodito Nunca creí que fuera así Como te fijas en mí No lo menos, yo me pensé Este es para mí o para nadie 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 ¡Gracias! ¡Bravo!